Y ya que vi que los tenía, me di cuenta que algunos tenían diferencias en países. Unos eran hechos en Francia, otros en Malasia. Entonces, los países de producción de los juguetes son muy importantes para la historia porque te hablan mucho de la época donde fueron producidos. Por ejemplo, Alemania, Japón, es lo más antiguo. Luego te recorres a Hong Kong. Hong Kong fueron finales de los 60, 70 y casi llegando a los 80. ¿Qué pasa con los juguetes nuevos? Llegan a ser producidos en China, en Taiwán. Todo eso ya empieza a ser hecho en cantidades industriales. Entonces, yo por lo que me encuentro aquí es un poquito para promover el juguete vintage, lo antiguo. Porque si buscan en verdad algo coleccionable, algo que yo le llamo arqueología moderna y recuerdos, pues es eso, de los 80 para atrás. ¿Por qué los 70 y los 80? Porque fue la época de oro. Fue cuando se dieron cuenta que los niños eran un mercado que generaba mucho dinero. Entonces, los papás tenían que comprarle lo que él pedía de Navidad y eso. Entonces, fue el boom de cuando entraron todos los juguetes fuertes como Thundercats, He-Man. O sea, que estaban ya enfocados o había colecciones gigantes. Antes de eso, las colecciones eran muy pequeñas y muy básicas. Este evento ha sido una cosa fuera de este mundo. Hay de todo, por todos lados, para todo el mundo. Y me encuentro aquí con Rodrigo Matt Hunter. Hola, ¿cómo estamos? Pues les doy la bienvenida al evento. Yo le estoy pasando magnífico. Puerto Rico me ha recibido a todo dar. La primera vez aquí en Puerto Rico. Sí, sí, hermoso ya. Llevo una semana aquí. Primero fue a Vieques, San Juan. Ahora estoy aquí en Aguada. Y la convención ha estado de lo mejor. Has visitado todas las partes de Puerto Rico. Te faltan dos o tres, pero has estado en todos lados. Sí, lo principal. Hay que conocer. Cuéntanos, ¿cuántos años llevas coleccionando estos artículos vintage? Mínimo 15 como profesional. O sea, yo ya lo trato de llamar así, ¿no? Pero coleccionar, coleccionar desde pequeño, desde los 8 o 9 años. Yo ya atesoraba esos pequeños carritos. Ya pensaba yo en irlos atesorando, ¿no? Pero cuando yo me entero de todo el mundo que hay detrás del vintage, es lo que trato de hacer. Promover eso, que la gente coleccione de los 80s para atrás. Y le llamo arqueología moderna. Bueno, te pregunto. Me creciaste que desde joven comenzaste. Comenzaste con carritos, pero eso fue lo que más te llamó la atención. ¿Qué fue lo más que te gustó cuando comenzaste? ¿Por qué comenzaste por ahí? Fíjate, yo creo que comencé con carritos porque como niño siempre tienes la ilusión de comparte un automóvil real, ¿no? Entonces yo creo que la primera parte más fácil es tener alguno en escala y sueñas con eso y te ves tú adentro de cada coche y puedes tener Lamborghini, Porsche, todo lo que tú quieras. Ya después fue cuando me entró la nostalgia de buscarlos del año en el que yo había nacido, que fue 1983. Y así me enteré que había carros hechos en México, en Francia, en diferentes países. Y de ahí, pues bueno, la locura porque me metí no solo en Hot Wheels, sino en todas las demás colecciones. De tu colección, yo me imagino que no está aquí. ¿Cuál es el producto que tiene más valor? ¿Y cuál es el producto que tiene más trabajo conseguir? Bueno, ambas preguntas es la misma figura. Y es un Yoda de la serie de Star Wars, pero hecho por Lily Ledee, una empresa mexicana fuertísima que fabricó algunas de las variaciones más raras que hay del coleccionismo en Star Wars. Y es un Yoda, pero muy early, early version, que en la tarjeta dice retorno en vez de regreso y tiene muchas variaciones en el cuerpo. Entonces esa pieza fue un parteaguas para el coleccionismo porque era una variación que la gente pensaba que era americano, era Kenner, no sabían que era mexicano. Y me costó muchísimo, muchísimo trabajo que la persona que lo tuvo por treinta y tantos años me lo vendiera. Y han llegado hasta del Discovery Channel a quererme ofrecer más de 15 mil dólares por él, pero va a permanecer en mi colección hasta que Dios lo permita. Una última pregunta, cuando tú vas a adquirir este producto, ¿cuáles son los criterios que tú usas para evaluar? Que finalmente es el que vas a comprar. O sea, yo me fijo mucho, obviamente, en la autenticidad. Mucha gente que no conoce le cuesta trabajo, pero hay que fijarse en la pátina, en los materiales exactos y también que las cosas no estén reparadas, restauradas, repintadas. Eso es muy importante. Y más, si vas a coleccionar piezas muy raras, Holy Grace, pues fijarte que el cartón sea totalmente real porque cada vez con la tecnología es más fácil replicar las cosas. Entonces, bueno, yo siempre estoy al servicio de los colegas coleccionistas para apoyarnos, compartir eso y saber si algo es real o no. Y bueno, para evaluar las piezas, pues es más que nada, yo creo que con todas las subastas que hay online, con sitios de ventas y eso por internet, más los toy shows y lo que estamos dispuestos a pagar, se hace un promedio de las cosas. Entonces, tienes un estimado, ¿no? Que hay piezas que pueden irse a las nubes cuando dos locos se encuentran y quieren la misma figura. Rodrigo, ¿dónde te puede conseguir la gente de Criticólogo y Todas las Fonaticadas? Bueno, búsquenme en el canal, en YouTube, que es lo más fuerte, Mad Hunter Juguetes Antiguos, en Facebook igual. Y pues ya saben, soy Rodrigo, el cazador loco Mad Hunter. Gracias, Rodrigo. Un placer. Seguimos.